De las cuatro que quedaban sin pasar la planta, pasaron a tres. ¿Y esa chica no? Y esa chica no. No, no, una chica, sí. Y todos dicen, no, porque el pedido que ustedes hicieron fue siempre la gente que más antigüedad tenía. Yo particularmente le digo, mire, pero ahora estamos en la problemática de turismo. Pásala, al municipio no le reditúa plata. ¿Es una ley que pasado los 12 meses se considera que es efectivo ya el priado? Sí, la ley está, el tema que no la cumple. Así también como el 3% de antigüedad, que teóricamente la tendríamos que tener. La insalubridad que no está decretada en el distrito de Torquí cuando hace un par de años está decretada dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces son cosas que estamos trabajando, que siempre en la última tripartita el señor Intendente le dijo al señor Secretario de Recursos Humanos esta semana hablás con el Ministerio de Trabajo para ver cuáles son las áreas de decretar la insalubridad. Está bien, la estamos esperando. Muchachos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y este mensaje, más allá de que alguno... Esta conferencia de prensa o mini conferencia de prensa porque hay un montón de otros derechos de la cual vamos a citar a los medios a la brevedad, con lo que tenga que ver con el tema judiciales donde tenemos un caso de Ester Sandoval, donde tenemos el caso de Tomás Urquiza por el tema de la RT. Y esto no es seguir en contra del político de turno, es al contrario. Le estamos haciendo un favor a la política donde queremos entrar en el sistema y donde nos corresponde y donde hay una ley que se llama la 14.656 de la cual vamos a estar avalados. Convenios y colectividad de trabajo. Así que nuevamente, gracias a la comunidad, gracias a ustedes, gracias a los trabajadores, lamentable donde nos tenemos que parar muchas veces, pero es digno de destacar que los demás compañeros de trabajo de diferentes áreas vean cómo muchas veces hay que pararse ante una política de turno o ante un sistema de la cual quieren implementar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.